Desde el río no olvidará, de la iglesia que aquí ya pasó Se vería hasta el día de mi yo, son los caminos valientes y amor Un cumpleaños feliz, que deseamos salir Un cumpleaños feliz, que nos cumpla feliz Un cumpleaños feliz, que nos siga cumpliendo Hasta el año sin fin Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, once, quince